En la siguiente nota conversamos con Leo Inocente y vamos a hablar de una degustación que se realizó en La Bodega. Sí, la verdad que sí, se van dando un poquito más seguido los eventos en nuestra casa acá de La Bodega, en Planta Alta, en Pago Largo. Bueno, justamente es un lugar acogedor pensado para este tipo de eventos. ¿Quién nos acompaña en esta nota? Estamos justamente representando unas etiquetas nuevas de La Bodega Rucamalén, en este caso con el sommelier Fabio Mazdeus. ¿Qué vamos a degustar esta noche, Fabio? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a degustar la línea emblema de Rucamalén, Malbec y Cabernet, y vamos a degustar la línea reserva, que sería como el alta gama de La Bodega, y los espumantes. ¿Características de alguna de estas líneas? ¿Qué características? La parte emblema es fruta, lo que está haciendo La Bodega ahora es justamente haciendo un cambio de etiquetas y cambio de marca en sí, estamos como allornando toda la parte gráfica y estética, y lo que es el vino en sí, en el líquido, la parte emblema, la etiqueta emblema, tiene mucha fruta, y luego lo que trata de hacer es justamente respetar la fruta sin tocarla mucho, el producto final es fruta. ¿Cómo se degusta? Y se degusta, son tres pasos, el primer paso es la parte visual, siempre el vino te cuenta cosas con el color, si tiene algún paso por roble o no, la parte aromática, la parte aromática es la más importante, algunos dicen que es el 70% de la degustación, ahí tenés todo el aroma, si tiene fruta, si tiene roble, si tiene vainilla, la región, ahí tenés casi todo, o si tiene algún error también, o si tiene algún defecto el vino, y luego la parte más, para algunos más importante, que es la parte del sabor, de tomar, y ahí tenés lo que es la acidez, la parte de si tiene mucho alcohol o tiene poco alcohol, si tiene buena astringencia, los taninos, ahí ya te dice también la edad, el vino, y los tres juntos, ahí vos haces la idea final del vino, y se hace como el buquete, que sería, si es un vino complejo, si es un vino lineal, si es un vino joven, si es un vino viajado. Arranca junio, mes de papá, mes del mundial, y la bodega con todo. Sí, la verdad que sí, estamos haciendo un sorteo importante, que se va a realizar el día 30 de junio, en el cual lo llamamos el mundial de papá, así le pusimos de nombre, en el cual va a haber, como primer premio, un LED de 40 pulgadas, el segundo es una parrilla portátil de camping, y el tercero es una conservadora de 54 litros. ¿Algo más que quieras agregar, a manera de cierre de esta nota? Realmente quiero agradecer a toda la gente que se hizo presente, a la bodega Rucamalén, que nos apoya muchísimo en este tipo de emprendimientos, y bueno, y sinceramente estoy muy agradecido a todos. ¡Suscríbete al canal!